Gracias por ver el video. No, hombre, yo creo que el primer... Vamos a empezar en la parte comprometida. Vamos a ello ahora mismo. No, pues... ¿Te pasó algo? ¿O recuerdas algún momento? Yo recuerdo que estar de fiesta... Esto es muy gracioso, ¿eh? Estar de fiesta y había un chico y una chica... Y entonces le dice a una chica... ¡Dronca, dronca, dronca! ¿Qué se sale en la tele? Y le dice ella... ¡Muy malo! Y este fue un poco el inicio, ¿no? Muy loco. Pero la intimidad... Todo tiene sentido. O sea que de momento... Vale, era el más honesto. Sí, yo quiero mucho más. Y no te agradezco. Lo que no puedes hacer ahora, ¿no? Te destaco la pistola. ¡Papá! No me consigues. ¡Chao, chao, chao! ¡Opá! Mejor todavía. Yo he sido árbitro... Los hábitos los mato siempre. ¡Papá! Totalmente nada. Sí, sí, sí. Esto es mentira. Me han reventado, tío. ¿Otro? Sí, bueno. Espero no caer nunca, vamos. Más maduro espero. Es lo que se supone, ¿no? Con el paso del tiempo. Pero sí... Pesado todo. Bien. Quizás sea mi mayor hobby. Antes sí era, supongo que por la tontería de la edad, cuando estuve a la... Y yo, por circunstancia, algún referente de nuestra radio murciano he tenido parecido en el que me inspiré. Y la risa fue estar enfrente del espejo del cuarto, ya que es terrible, pero lo hice y se quedó esa, sí. Y además yo ya llevo tres con ellos, o sea, no tengo ninguna queja. Tres millones de personas y no quieres enseñar todo. Eso que prefiero que se quede en casa. Lo entiendo y no hay más gente. Ahora, creo que no se debería de mezclar. Hola, soy Jaime Norente y voy a enfrentarme al Google Test. A ver qué sale en 27, 12 y pues de 7. Depende del tacón que lleve. Jaime Norente, Instagram. O en la casa, tal un terapeuta. Hemos tenido que trabajar un poco sobre esto, pero... Vale, pues empezamos. La película que más odias. Audrey o Marilyn. Sala de cine. Netflix. Perro o gato. Perro. Élite o la casa de papel. Paso. Ducha o bañera. Ducha. Un guilty pleasure. Napolitanas. Polacao o Nesquik. Nesquik. La última noche. Domingo en Tailandia. Pijama. El final de la vida es bella. Carne o pescado. Malú o Amaya Montero. Amaya Montero. Pide de autor. Bueno... He contestado 6, tío. He contestado una basura. Claro, que esta pregunta era como... Hostia, no había caído contigo, claro. Claro, claro, digas. La mayor ilusión de mi vida que es... No, hombre, me sentiría mejor si me lo ofreciese sin tener que pagarle. No, pero tengo muchas ganas. Siendo brujas. Sin duda. Con Arturito. Porque lo mato. Lo mato. No lo sé. No lo sé. Hoy gracias a que haya pasado la casa de papel por mí. Ya soy rico en la casa de papel. Terminé como Rigue. O sea, todo esto donde estamos es mío ya. Porque es la serie. Quiero decir, no hay más frases. Es la serie. Contento. Contento. Contento, muy contento. Muchas ganas. ¿Estoy marcado? Aquí, o sea, que vengo como lleno. Hoy vengo de la esencia de Jaime. Por algo me cogerán para esto, ¿no? ¿Qué la tenemos, de hecho? Sí, he tenido suerte, pero esta mujer... ¿De dónde sale? ¿El qué? ¿Terminad enganchadísimo o...? Un poco, sí. Nosotros también. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo estoy un poco... Algo tan espectacular como esto. Es distinto verlo de... Lo que te faltaba. Y os están parando mucho, veo, ¿no? ¿Y vosotros subir a la moto? Para hacer un vuelo. ¿La máxima? Hablamos de... Máxima, máxima. Máxima, sí. Vaya caras. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Es de gente felicitando a través de íntima. Al final, la sería que te habían sacado de un barrio. Y digo, ay, qué bien, porque ese tipo de personajes. Estoy ilusionado porque he hecho salir a cenar o a comer por ahí. No. Un poco igual, ¿eh? Un enorme, un beso gigante a todos los amigos de Shangai. Un enorme, un enorme, un enorme, un enorme.